Pero, ¿cómo fue lo de tus hermanos? Uno fue en la ruta, él no tuvo culpa, pero bueno. Y el otro fue este fin de semana pasado. El lunes, en el trabajo. Lo atendieron mal, a los dos los atendieron mal. Porque mi hermano, mi niña pidió médico. Pero fallecieron los dos en cuánto tiempo? Siete meses y medio.